Si quieres ser líder de la carretera, ven a Toyota Nimo Gordillo y descubre una marca líder de verdad. Líder en variedad de gama, líder en fiabilidad mecánica, líder en tecnología híbrida, líder en vehículos seminuevos, líder en financiación, líder en soluciones para empresas y, por supuesto, líder en atención al cliente. Tu concesionario líder en Sevilla es Toyota Nimo Gordillo. Ven y lidera la carretera. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros somos dos hermanos que mi madre nos inculcó desde que, desde yo creo, desde la teta, vamos. Y es que los demás, la importancia que tú tienes estando en el mundo, pero que los demás son tan importantes como tú y siempre nos sensibilizó muchísimo con el compromiso social. Bueno, pues un día nos organizamos y eso hicimos. Fuimos a Paraguay en Encarnación, la segunda ciudad de este país. Y realmente era verdad. Había muchísimos niños pequeñitos con 6, 7 años, 5 años, pues en las calles. Y ahí empieza nuestra locura. Cuando tú hablas de un niño de centro, se habla de que algo habrán hecho y es doloroso y es durísimo. Y son niños que sencillamente llegan allí porque su familia, por diversas dificultades que todos nos imaginamos cuáles pueden ser, pues terminan retirándolos de su familia. Él entra con nosotros en contacto en cuanto se le pidió ayuda. Al principio, la ONG tiene 19 años, un poquito más de 19 años. Y al año de estar funcionando la ONG, a Joaquín se le requiere para que, o sea, para contar con él, para que sensibilice a sus compañeros, se haga una firma de balones. Yo le decía, Joaquín siempre ha estado dispuesto cuando se le ha requerido. No ha habido ni una sola vez. Estuvo en los clics, en una exposición de clics que hicimos en el casino de la exposición durante un mes. Estuvo una vez jugó. Hemos venido con la familia y hemos echado una tarde increíble. Así que os animo a todos a que vengáis, a que veáis esta exposición y que nada, que podamos ayudar a todos estos niños a crecer con futuro y que seamos un poquito solidarios. Así que nada, mandaros un fuerte abrazo. Yo digo que Joaquín es un alma blanca, ¿no? Es un alma blanca, es un alma de paz, es un alma de cohesión, es un alma de buen rollo, es un alma de cero conflicto. No sé, es la máxima expresión de la humanidad, de la naturalidad. Es el chiquillo que salió del barrio y sigue siéndolo. Ha ayudado mucho a que estos niños crezcan con futuro, porque todo lo que él ha aportado ha generado, ha generado una economía que al final ha sido y ha revertido en trabajo con ellos y en trabajo para que estos niños vayan creciendo con futuro. Lo siento, Joaquín, pero tendremos que contar contigo y queremos seguir contando con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!